¡Suscríbete! Vamos a ver cómo está Marconi, dónde viene Marconi, allí están todas las máquinas, se vienen tocando, se aprietan, se juntan, se rozan, allí están entonces, van buscando cada uno su lugar, tratando de formar la fila india en estos primeros metros de carrera, allí vienen entonces, vienen de a tres, de a tres no, de a tres no van a entrar López que buscaba por afuera, no le alcanza, se cierra, tiene que frenar la máquina que conduce el piloto de Ceres que viene por afuera Martín Ferreira, allí están entonces todas las máquinas. Pasando de ir a buscar la punta de la carrera cuando Nasich va a parar a la tierra, se complica un poco en ese sector, el chaqueño pero vuelve a la pista para adelante Héctor Fahín, logrando una muy buena actuación aquí en el Parque de la Velocidad, otro que viene para adelante es el Torino de Elvio Perre. El cuarto es Luna, el cuarto es Pele Fahín, el quinto Villa, sexto Felicia, séptimo Masonat, octavo Bornino, noveno Cheirano, décimo Príncipe, décimo primero Cacho López, doce Ferreira, trece de Monte, catorce Ezequiel Perren. A ver si cambian, atención, trompo de Eguía. Dieciséis Rezanovic, diecisiete Elvio Perren, dieciocho Feliciani. Claro, esto se va a derimir en la última carrera de la temporada, el próximo 27 de noviembre, allí en la Catedral de la Velocidad, en el autódromo. ¡Ay, ay, 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 Marconi, cómo se pone de costado el Falcon de Juan Pablo Marconi! Así es, en el autódromo Ciudad de Rafaela, utilizando el trazado número dos, Juan R. Vásculo de tres mil cincuenta metros. Por acá. Bueno, vamos a ver entonces cuando la imagen nos va a mostrar una vez más la lucha entre Forconi y Eguía. El trompo, en definitiva, de la máquina número sesenta y seis. No, no es tu oportunidad. ¡Opa! Pochila de Monte. Le pegaron a Pochila, ¿eh? Alguien le dio, sí. Me hace señal a Cristian Bravo, la caja trabada en cuarta, se le vienen encima a Juan B. Marconi. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces. Complicada en ese sector. Se abre Villa, allí está precisamente lo que veíamos, Martín Ferreira. Entonces, se lo llevaba puesto a Pochila de Monte. Por afuera iba Fabián López, hace el trompo de Monte y Martín Ferreira se lo lleva puesto desde atrás. Por eso lo veíamos entonces a Pochila de Monte detenido en aquel sector. Ingresan a la recta principal. Vamos a ver hasta dónde puede aguantar Juan Pablo Marconi, que viene a la pista bastante retrasado. Allí viene Martín Ferreira, con la trompa totalmente rota. Y eso le complica un tanto la visibilidad al piloto que conduce Sachevi. El hombre de Ceres. De Ceres, el que se había tocado precisamente con Pochila de Monte. Allí viene Claudio Méndez, el Coqui Méndez, el de San Lorenzo, lo pone de costado. Baila, baila, ganó Méndez. Ganó Claudio Méndez. Ganó el de San Lorenzo. Se afirma en la punta del torneo. Más firme que nunca, buscando el campeonato de la actual temporada. Ganó el de San Lorenzo. La penúltima la ganó Claudio Méndez. Ganó Claudio Méndez, el piloto de la histórica ciudad de San Lorenzo. A bordo del Ford Falcon, que motoriza su papá. Segundo, Fernando Villa. Tercero, Alberto Tito Felicia. Cuarto, Héctor Pelé Faín. Quinto, terminó Juan Pablo Marconi. Sexto, Germán Bornino. Séptimo, Cheirano. Octavo, Fabián López. Noveno, Leonardo Príncipe. Décimo, Ezequiel Perren. Décimo primero, Gutiñol. Décimo segundo, terminó Mario Mazonat. Décimo tercero, Fabio Canciani. Décimo tercero, Martín Ferreira. Décimo quinto, Elvio Perren. Décimo tercero, Martín Ferreira. Gustavo, vamos. Sí, dale, dale. Vamos, a ver, Tito, rápido porque no tenemos más tiempo. Dos palabras. Muy buena carrera, es el objetivo llegar y, bueno, vamos a definir a Rafaela y tenemos un gran auto. Gracias a todo el equipo, a toda la gente que está alrededor del auto, a Loretán, a Bocolú, a Boneo, a Gustavo Caneva y a Juan Delma. Muchas gracias a todos y gracias por todo. Gracias, Tito. A ver, Coqui, se me termina el programa. Felicitaciones. Dos palabras. El equipo trabaja mucho, Fabián Pedrazo con los portivores, los motores de mi viejo. Hicieron que gane esta carrera, que realmente el auto funcionó muy bien. Gracias. Un abrazo para toda la gente de San Lorenzo y para el viejo fondo. Y el segundo más, Fernando, segundo vos. Felicitaciones por lo tuyo. Bueno, gracias. Mi palabra no es un mayor agradecimiento, gracias a todo el equipo, a Don Antonio en el chasis, a Piersimonio en el motor y, bueno, a todo mi equipo, a mi familia, que hacen todo un esfuerzo para uno poder estar acá. Ahí está, Fernando Villa. Gracias, Gustavo. Hasta Rafaela. Buen trabajo, Walter. Un abrazo. Gracias. Gracias.